Bien, hablamos de Europa, entonces. ¿Cuál es la previsión al final de año? ¿Cuánto baja respecto a las previsiones iniciales? ¿Cuáles son los países un poco más afectados en términos económicos, no solo independientemente de la inflación en este momento? Sí, el tema es que en Europa tenemos un problema importante del deudamiento de ciertos países, sobre todo los más periféricos, pero bueno, en el caso de España estamos al 117% respecto a nuestro PIB, Italia que está al 150% y luego te encuentras que el gran problema que tenemos, que está surgiendo ahora, el famoso tema de la fragmentación, el coste de la deuda de España, si el tipo del bono a 10 años se fuera al 3%, que ha bajado en torno al 2,4% está, pero es de 5.000 millones de euros más al año de coste, ¿vale? Entonces, eso es realmente el problema, tenemos que intentar evitar que la inflación siga subiendo, necesitamos que se relaje y que las expectativas de subida de tipos y de rentabilidad de los bonos a largo plazo también disminuyan. Entonces, con eso, pues el crecimiento de lo que es la Europa periférica o la sur podrá salir más a flote, estamos reduciéndolo, pero el tema va a ser Alemania. ¿Qué va a pasar en Alemania a partir de septiembre? ¿Qué necesidad va a tener del gas? ¿Si las plantas de carbón que están explotando ahora pueden ayudarles a solventar su situación? Yo creo que Europa está en una situación muy diferente en lo que es el norte del sur, nosotros tenemos una capacidad que ellos no tienen, pero por contra, nosotros tenemos unos números mucho peores, ¿no? El despedudamiento nos limita muchísimo. Y como el Banco Central Europeo, el whatever it takes que dijo Draghi en el 2012, Lagarde la semana pasada, hace dos semanas, que dijo que buscarían un mecanismo para solventar la situación del sur de Europa, pero habrá que ver cómo es ese mecanismo y qué nos piden a cambio. O sea, que eso no va a ser gratuito. Entonces, el crecimiento en Europa, pues a ver si lo podemos mantener, pero está claro que se va viviendo, se va viviendo reducido a medida que van avanzando los meses, pues las perspectivas de crecimiento. O sea, como antes te he dicho, el 2,2, pues en Europa no irá mucho más arriba, ¿no? O sea, la posible subida de tipos de interés que dicen que van a mantener ahora en julio y otra posterior en septiembre, a ver si se llevan a cabo en los términos que están diciendo y cuánto pueden afectar a la economía. Claro. Europa, según los cálculos que hacéis vosotros, considerando que ha avanzado bastante, ¿no? En términos de decisiones bastante rápida y unitaria, cuando fuiste de la pandemia con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Podría hacer un paso adelante también en términos de creación de un fondo o de un bond común para el tema energético y luego la revisión también de los tratados, de los cuales se habla mucho, para cambiar el tema de la unanimidad y, por lo tanto, dar más relevancia a los países que más la tienen. Por ejemplo, ¿cómo lo veis? Bueno, tendríamos que haber aprovechado la situación anterior para crear una política fiscal común, ¿no? O sea, esto que me estás comentando al final pasa porque Europa es muy difícil de gobernar. Se ha querido, yo creo, que intentar que todo el mundo fuera parte y que hubiera unanimidad precisamente para que nadie se sintiera discriminado, pero al final lo lleva a la ingobernabilidad. Y en situaciones como la actual, pues si el pulmón de Europa se va a ver deteriorado y necesitamos también contener el tema populista, ¿no? O sea, ese rechazo que pueda existir en Alemania, que se ha planteado alguna vez, que sean más anti-europeístas porque se creen y pueden tener razón de que nos están financiando al resto y estamos malgastando su dinero, pues tendríamos que ser consecuentes e intentar cumplir un poco, pues, una rigidez fiscal que la estamos incumpliendo, ¿no? O sea, a raíz de esta flexibilidad que nos ha permitido el COVID estos dos años de no cumplir nuestras previsiones económicas y que tengamos un déficit estructural mayor de estos años, tenemos que intentar hacer algo para solucionarlo. Y eso, pues, pasa también por crear un fondo común y tener políticas fiscales comunes en que todos los intereses se vean reflejados. Y mantener ese crecimiento del 2,8 que esperamos para Europa este año, que si fuera así, pues sería un gran éxito, ¿no? Eso es clarísimo.